A continuación, conozcamos un poco de la selección de fútbol del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes del municipio de Zipaquirá y cuál ha sido su trayectoria. Bueno, el proceso que llevamos con los muchachos inició a mitad del mes de febrero, llevamos mes y medio trabajando. Tenemos muchachos de todos los barrios del municipio, por diferentes categorías. Tenemos categorías desde los niños de 5 años hasta muchachos que superan los 20 años. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de las personas? Bueno, los muchachos han tenido, pues ya se llevaba un proceso los años anteriores, entonces ellos ya como que saben sobre los entrenamientos y también pues la promoción que se ha hecho por parte del instituto ha sido muy grande, entonces los muchachos han podido estar, igual que tenemos un espacio muy grande para ellos. Cuéntame las personas que están interesadas, ¿a dónde deben ir para poder ingresar a esta escuela? Necesitamos hacer una inscripción, los formularios los podemos recoger en la estación del tren, que es la oficina del instituto o si no lo podemos descargar por internet. Debemos hacer, anexar unos documentos y pues traerlos acá a los entrenamientos. Los entrenamientos son los días martes, jueves y viernes para las categorías de los niños de 5 años hasta los 7 y para los niños de 9 a 12 años. Regáleme una invitación para los que te están viendo y quieren venir a vincularse a esta escuela. La invitación es para que todos los niños, independientemente del barrio en donde convivan, es a que participen en las escuelas de formación del instituto, tenemos un espacio para que ellos puedan desarrollarse en este deporte tan bonito que es el fútbol. ¡Suscríbete al canal!